Los medios internacionales de prensa han encontrado en los reporteros comunitarios y en la Internet la forma de mostrarle al mundo el terror de esta tragedia. Videos, fotografías, infografías y cualquier material proporcionado por residentes en Japón forman parte de los recursos que medios internacionales usan para informar al mundo a través de Internet y medios físicos. La BBC News, CNN, Al Jazeera, El País de España, Le Monde, The New York Times, El Clarín, El Universal o Globo, El Tiempo, El Espectador y El País de Cali se ayudaron de herramientas como Skype y Twitter para establecer contacto directo con los protagonistas del momento. Google lanzó su página Busca Personas y creó el Crisis Response para informar en tiempo real la situación del tsunami y el terremoto en Japón. Cuenta con un directorio telefónico para contactar a familiares en tierras niponas y se enlaza a una serie de páginas de emergencia para conocer el estado del transporte y vuelos en ese país. Internet le abre un mundo de posibilidades para informar y ser informado.